Me da mucho gusto que nos acompañe vía remota, vía llamada, videollamada, el especialista en seguridad, mi estimado David Saucedo, a quien le doy la bienvenida esta noche para hablar justamente del tema importante, la seguridad. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto de darte a ti, la auditoría. Gracias, David. Bueno, eres un experto en materia de seguridad. En realidad, Celaya ha estado en el ojo del huracán durante muchos meses. Me atrevo a decir que ya al menos tres años, Celaya se ha convertido tristemente en un epicentro de violencia por causa del crimen organizado. Ha habido en estos días ya un cambio de gobierno. Sale después de más de 30 años el Partido de Acción Nacional. Llega Morena por primera vez a gobernar el municipio de Celaya. Y hay mucha expectativa sobre si la delincuencia va a poder bajar con este nuevo gobierno. ¿Realmente es cuestión de gobiernos o es cuestión del propio crimen organizado? ¿O cómo ves tú, David, como especialista en seguridad, cómo ves el panorama para Celaya en los próximos meses, en los próximos años? ¿Va a haber una reducción en los índices de criminalidad? ¿O de qué depende, mi estimado David? Mi estimado David. Bueno, en realidad se trata de una serie de factores que se han conjugado en el tiempo para que Celaya esté en esta condición de ser uno de los municipios de mayor violencia homicida en el estado de Guanajuato. Incluso, a pesar de tener solo la tercera parte de la población de León, ya tiene más homicidios Celaya que la ciudad de León. Es prematuro, todavía acaba de iniciar el nuevo gobierno municipal, apenas tiene cinco días de haber iniciado. Hay un cambio importante en la dirección de seguridad pública, que bueno, empezó desde antes, desde la recta final del gobierno de Javier Mendoza. Evidentemente me refiero al retiro de los elementos de la policía municipal, no solo los así llamados fedepales, sino también los elementos de la municipal que formaban parte de la corporación y que eran agresados de la academia de Celaya. Fueron reemplazados por la Guardia Nacional. En la recta final del gobierno de Javier Mendoza, tuvimos un incremento de la violencia homicida, casi al doble de lo que había con la vieja policía municipal. Ahorita tenemos cinco días del nuevo gobierno, no podemos establecer tendencias gráficas, hace falta tiempo para poder evaluar qué es lo que está ocurriendo en materia de seguridad. En Celaya sí te puedo dar algunos indicadores base. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, Celaya es importante por la comercialización de drogas, al menudeo y también por el trasiego, la utilización de la red carretera que atraviesa Celaya, también brechas y caminos, que permite la conectividad y los envíos de cargamentos de droga hacia los puntos de frontera norte. Tenemos a dos grupos de macrocriminalidad, en este caso el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel Jalisco Nueva Generación, y tienen aliados ambos grupos. Se están disputando el control de la ciudad de Celaya, hay una presidencia importante del cártel de Santa Rosa en la zona urbana, en vestidas frecuentes del cártel Jalisco para apoderarse de la ciudad de Celaya. Así que haría falta ver cuál es el planteamiento en materia de seguridad. Entiendo que en breve se dará a conocer por parte del secretario de Seguridad Pública, recién llegado de Yucatán, aquí a Celaya. Entonces, pues, también estamos a la expectativa de ver cuáles son los planes, estrategias que se van a desplegar para enfrentar esta situación de violencia que hay en el municipio. Correcto, David. ¿Ves con buenos ojos el que se haya depurado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se hayan corrido a estos policías de extracción federal? Y, bueno, está ahorita la estrategia por parte, una de las primeras estrategias por parte de la nueva secretaría, es esta dualidad entre la Guardia Nacional y los pocos policías municipales que quedan de Celaya. Es decir, están patrullando a la par una camioneta de la Guardia Nacional con una camioneta de la Policía Municipal, aunque hay que decirlo, y la realidad en este momento es que es 100% la Guardia Nacional, son muy pocas las unidades. Esto porque, como tú bien lo sabes, todavía sigue esta revisión de armamento que ya lleva más de un mes en el municipio de Celaya. ¿Tú qué consideras que el que se haya depurado de esta manera a la Policía Municipal sea una buena señal, sea un buen inicio para la seguridad de Celaya? Bueno, la medida fue recibida con beneplácito por parte de la ciudadanía. No tengo encuestas a la mano, pero percibo que la población de Celaya aceptó esta medida, anunciada por el alcalde Juan Miguel Ramírez, y me parece que fue bien recibida esta decisión. Pero en el fondo lo que tenemos es el reemplazo de elementos de seguridad federales, los así llamados FEDEPALES, por otros elementos de seguridad también federales, la Guardia Nacional. Es decir, tuvimos un enroque de federales por federales. Yo te diría que en lo que necesitamos es ver resultados. Es decir, necesitaríamos ver la captura de jefes criminales, la desarticulación de células del narcotráfico, la realización de decomisos, la clausura de narcotienditas, la reducción de la violencia, me refiero a los homicidios dolosos. También hay un incremento ya en la recta final del gobierno de Javier Mendoza del robo transgúnto, robo casabitación. El día de hoy se dio el lamentable ataque a dos verificentros. No sabemos en qué condición se dieron estos ataques. Presumiblemente, de acuerdo a lo que se percibe, pudiera tratarse de un intento de cobro de derecho de piso, pero tampoco tenemos datos al respecto. Es decir, como tenemos un gobierno que está apenas iniciando, tiene cinco días de haber arrancado, pues es un poco prematuro poder establecer un balance de lo que esté bien o esté mal. Yo creo que apenas a final de mes y todavía un poquito de manera forzada, podríamos establecer una comparativa para ver cómo evolucionó el esquema de seguridad con la Guardia Nacional reforzada, porque llegaron elementos adicionales tropas de refuerzo, con el arribo del coronel que estará haciéndose cargo de la seguridad pública en Celaya. Lo que sí es, evidentemente, un clamor por parte de la población de Celaya para que finalmente haya un cese a la violencia que azota a este municipio. Yo te diría que desde hace ya casi ocho años. Correcto. No es ajeno, no es una isla y lamentablemente todo el corredor industrial desde los apaseos, bueno, como Ford, Celaya, Salamanca, parte también de Irapuato, se han visto severamente afectados en materia de seguridad. Lo mencionabas al inicio de tu intervención en la cuestión carretera. Ahí también es un punto importante para los gobiernos, tanto estatal como federal, el poder blindar las carreteras. Esto debido a los altos índices de criminalidad. ¿O no es así, David? Por supuesto. En el caso específico de Celaya, en la carretera federal, es frecuente el robo de vehículos de alta gama, que incluso han padecido diputados, secretarios, personajes de la alta clase política de Guanajuato, también ciudadanos extranjeros, que han lamentablemente perdido su vehículo de manera violenta por las células que actúan en esta región. Lo que urge, evidentemente, es un esquema de presencia disuasiva que puede evitar este tipo de delitos. Hay quienes somos escépticos acerca de la presencia del Ejército realizando estas tareas, pero la decisión me parece que ya se tomó. Es decir, el arribo del coronel Pablo Muñoz me parece que fue concertado, es decir, el alcalde Juan Miguel Ramírez concertó con el gobierno federal el arribo de un alto mando del Ejército para que pudiera hacerse el gobierno federal corresponsable de la situación de inseguridad que se vive en Celaya. Me parece una decisión correcta. Hay que recordar también que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Mauro González, Juan Mauro González, también cuenta con el visto bueno y aprobación de Omar García Harfus. Entonces, se está dando en Celaya una combinación interesante. El arribo de un mando federal proveniente del Ejército, un secretario de Seguridad Pública, Juan Mauro González, que es de extracción federal, muy probablemente Jesús Rivera, el exsecretario de Seguridad Pública de Celaya, se va a incorporar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un cargo de alta responsabilidad. Es alguien que conoce la situación de Celaya. Entonces, tenemos una combinación, a mí me parece interesante, de mandos policíacos, militares, expolicías federales que van a estar actuando y enfrentando el clima de inseguridad en Celaya. ¿Qué resultados habrá? No lo sé. Habrá que esperar y dar un margen de tiempo. Las estrategias en materia de seguridad son de largo aliento. Yo entiendo la desesperación de la ciudadanía. Yo mismo comparto esta inquietud en ocasiones al visitar Celaya. Uno no puede dejar de sentirse inseguro, pero hay que darle tiempo a las nuevas autoridades para que puedan desplegar su estrategia, para que puedan empezar a dar resultados y finalmente, quizá ya en la recta final del año, poder hacer un juicio de cómo van evolucionando estas estrategias. Correcto. Haciendo, dices, eso es ahorita muy forzado dar un resultado o dar una proyección. Llevan cinco días los alcaldes y alcaldesas en el estado de Guanajuato tomando posesión. Pero en la radiografía de lo que ya pasó durante las elecciones, que también hay que decirlo, fueron unas elecciones marcadas por la violencia. Celaya, lamentablemente, perdió a una candidata. En el transcurso de las últimas semanas se dieron ataques en Comunfort, se dieron ataques indirectos hacia el gabinete o el que sería parte del gabinete de Cortázar. Durante la campaña también se vivió el asesinato del padre del actual alcalde de Tarimoro. En fin, esta zona se vio afectada durante el proceso electoral directamente hacia hacia las cabezas o hacia el círculo cercano. ¿A qué se debía o desde tu punto de vista y conocimiento a qué se debían estos ataques? ¿Un cobro de piso? ¿Un cobro o simplemente amedrentar, imponerse? ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó durante las elecciones, David? Bueno, la mafia local, el cártel de Santa Rosa de Lima, cada tres años ataca a autoridades municipales electas o ya en funciones con el objeto de inducir a que les entreguen el control de las direcciones de tránsito, seguridad pública, fiscalización. En ocasiones también quieren tener acceso a los presupuestos de obra pública. Lo que hemos tenido a lo largo de los últimos cuatro procesos electorales es una presión del cártel de Santa Rosa de Lima hacia partidos políticos y candidatos a efectos de que lleguen a un acuerdo y una negociación con dicho grupo. Cuando no se da esta sinergia suelen atacar a alcaldes o candidatos quizá recuerdes el caso de José Remedios Aguirre candidato de Morena a la alcaldía de Apacio del Alto asesinado en el dos mil quince después en el dos mil dieciocho el caso de Juan Antonio Acosta Cano candidato a la alcaldía de Juventino Rosas también del PAN que fue asesinado en este año durante el proceso electoral en el día uno de la campaña el asesinato de Gisela Gaitán candidata de Morena a la alcaldía de Celaya y quizá un poquito más atrás en el tiempo el asesinato de Rogelio Sánchez Galán alcalde electo de Jerecuaro por el Partido Verde entonces lo que tenemos es un grupo criminal en esta región de Celaya que lo que hace es atacar a las autoridades con el objeto de forzar una sinergia una alianza criminal al asesinato de un solo candidato provoca que los demás candidatos que están bajo presión eventualmente acepten llegar a acuerdos con las mafias que operan en la región esto es lo que ha estado haciendo desde hace tiempo este grupo criminal involucrarse en los procesos electorales con el objeto de obtener un beneficio y contar con un anillo de protección política y policial para su actividad delitiva esto no es privativo evidentemente de Guanajuato hay otras entidades que quizá en la memoria de todos este episodio de terror en donde el alcalde de Chilpancingo fue secuestrado y decapitado y su cabeza colocada en la vía pública en un vehículo de eso estamos hablando es decir de la narcopolítica los grupos del crimen organizado interviniendo en los procesos electorales y tratando de obtener ventajas de los gobiernos constituidos David pues muy interesante este análisis agradecerte que nos hayas aceptado esta videollamada pues para platicar de temas de seguridad y bueno te hago aquí ahora sí que te voy a comprometer al aire ojalá que no sea la primera ni la última entrevista que podamos tener en videollamada ojalá podamos hacerlo de manera más periódica sobre todo pues ya teniendo un poquito más de tiempo e ir analizando cómo va la evolución hacia dónde se mueve la seguridad de Celaya y de la región porque sabemos que tú eres un especialista sabemos que tú eres un experto en materia de seguridad y estaremos pues muy atentos a escuchar ese análisis esa visión de un experto como lo eres tú David David gracias a ti Víctor por la invitación ojalá en la siguiente ocasión podamos tener una entrevista presencial ahí en tu estudio yo estaré encantado de pasar a saludarte bienvenido siempre mi estimado David Saucedo especialista en seguridad te mando un fuerte abrazo que pases muy buenas noches igualmente saludos gracias